Te manchaste el vestido Te manchaste el vestido Te manchaste el vestido Te manchaste el vestido con el O hazte una raya al otro lado Con alcohol sale Con alcohol sale Una raya al otro lado para que se vea parejo No, esto sale No, sale con leche Toda la tinta sale con leche Y con alcohol isopropígico Oye, ¿con qué te manchaste con el plumón? Tú me pasaste plumón por tu culpa Con el plumón Ya no importa que tanto Con el plumón Lo voy a sacar con leche Pucha que lata Y tan lindo el vestido Tenemos Tenemos más que mostrarles, miren Oye Lo que pasa es que traté de sacarlo No, no sale El lápiz pasta No, no, no Estaba tratando eso Estaba haciéndolo con leche con chocolate No, pero saben que de verdad De verdad que la... Que cuando se manchen con lápiz pasta Es que esta es otra tinta Se mancha con lápiz pasta Y... Y sale el mirá Voy a hacer mirá Pero ahí no... Pero igual lo vas a echar a perder Como el tazpeo Ya, la tintorería Como el tazpeo No se raya No se raya Los plumones de pizarra No son permanentes Así que yo creo que sale Los plumones de pizarra no son permanentes Se aburran un poco Entonces yo creo que puede salir No se con que, pero puede salir Porque no son permanentes Es que no sale nada Empezar con... Oye... ¿Tiene algún secreto como sacar la...? ¿Con qué lo hiciste antes? ¿Con alcohol isoflopílico? ¿Qué trajo alcohol? Yo creo que el alcohol sirve El alcohol saca todo Más encima el lugar donde me voy a manchar Ahí está la solución Ahí está la solución Viste un tipo súper inteligente Siempre con la solución ¿Te ayudó? ¿Te ayudó Pri? Yo te paso... ¡Ah! ¡Sale! ¡Sale con alcohol! ¡Sale! ¡Perdón! ¡Sale! ¡Pero que mira con este de repente! A ver... ¡Mira! ¡Sale! Si no sale vamos a la solución de repente Hizo propílico, ¿no? El alcohol normal de... ¿Quieren algodón? ¡Oh! ¡Lo estás parciendo! ¡Oh! Pero tenés que ir dándolo vuelta, Michel Sí Yo creo que... Menos mal que llegó la Michel Una compañera mujer aquí Si no, Cata, tendría que hacerlas todas ¿Pero trajiste otra ropa? Una vez... No, si tengo ropa ¿Pero trajiste otra ropa? ¿Sabes que yo una vez le compré, le regalé un polerón a mi hija? Mira Agua oxigenada, sale al tiro, dicen ¿Y si le echáis directo? ¿No me están diciendo? Nos mandaron por WhatsApp el siguiente dato Agua oxigenada No, es que esto es parecido Agua oxigenada, sale al tiro Ya está, agua oxigenada No, vamos a ver Michel, yo creo que tenés que estar directo Ay, que me da miedo Mira, el de arriba ya está bueno, salió un poco, pero el de abajo está bien feo Isabel, vas a salir... Yo le estaba contando que una vez yo le regalé un polerón Esto es culpa de Gianfranco, él no me rayó Tri, una vez le regalé un polerón a mi hija mayor y se puso súper triste porque entró al baño y recién habían hecho el baño con cloro Se levantó acá, estaba nuevo No, con cloro no hay nada que hacer No, entonces yo le dije a una cosa, tirar chalejo y con el dedo hazle un diseño con cloro y lo dejáis parecido ¡Qué ofeliz! Por eso te decía que a mi seguro mejor hiciera un diseño Hací dos diseños por los dos lados Lo puedo teñir con anilina, ¿cómo se llama? Anilina Ponle un parche ¿Alguna vez teñieron sus pantalones con anilina? Claro, con una calcomonía de tu día Y que el problema, ¿sabes cuál? Es que está justo ahí porque uno le podría... Ahora hay tantas mostacillas que se le podría hacer como una flor alguna cosa Me podría poner un... ¡Oh! Buena idea, me voy a conseguir un prendedor Puesto una corbata Pero para hoy día me voy a ir a cambiar Ya llegó la Ale Ya Vaya a cambiarse, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para hoy Porque el calor no da tregua Máxima de 30 grados Gianfranco Acetona Ah mira, también nos dicen que sale con acetona La mancha Acetona eso para las uñas, ¿cierto? Sí, sí Que el esmalte, que uno se saca el esmalte de uñas